Y lo hemos tomado como contexto para hablar con nuestro invitado, que es un escritor y que es el autor de este libro que tú tienes en tus manos. Lo vamos a mostrar para todos los que nos están viendo en www.viotv.cl. Aquí está. ¿Dónde me siento vivo? Ahí sí, sí. Yo diría que es donde me siento vivo. Es como el lugar donde se siente vivo, ¿no? Claro, sí. Está con nosotros Matías Rivas, el escritor de este libro. Ya vamos a estar contando de qué se trata. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir acá. Bueno, para dar contexto también, usted va a recordar a Juan Pablo Moro, uno de los más destacados montañistas. De hecho, yo estaba recordando y nosotros tomamos esa noticia y la seguimos mucho tiempo, desde su desaparición lamentablemente. Él fue un muy destacado montañista que se nos fue muy joven en el CAOS el año 2021, por allá por febrero. Bueno, de hecho, fue con otros montañistas más, en una de las más difíciles cumbres del mundo. Y bueno, ¿qué ha hecho finalmente Matías? Lo ha convertido en una crónica, en un libro, y que nos trajo. De hecho, este libro que está acá lo vamos a regalar. Ya. Al más 569-920-7888. Yo quiero el libro Donde me siento vivo. Ahí vamos a estar después. Usted lo va a elegir, María José, ¿le parece? Ya, ok. Para que nos escriban al más 569-920-7888. Primera pregunta, Matías, ¿qué te conecta con Juan Pablo Moro? Las montañas. Ya. Sube cerro desde chico, nada, por supuesto, tan difícil como las montañas que subía Juan Pablo, pero yo diría que el amor por las montañas. De alguna forma, también el lugar donde yo me, como haciendo alusión al título, donde yo me siento vivo. Entonces, ahí tenemos una conexión. Ya, y entonces el título tiene que ver con una cosa que tú también sientes. Es una frase de Juan Pablo, en realidad, pero sí. Pasó por varios títulos, algunos bien malos, bien como de lugar común, así como pasión en la altura. Ah, ya. Qué horror, pero bueno. Al final, como que apareció esa frase de Juan Pablo una vez que estaba subiendo un cerro, de hecho, el Cerro Carpón por acá cerca, y fue como ya, ¿sabes qué? El libro se tiene que llamar así, donde me siento vivo. Esto lo estamos viendo en Vivo Vivo TV, ahí está, mira, ahí está bonito. Editorial Planeta, ¿no? Sí, Editorial Planeta, que es bien atípico que una editorial apueste por un libro de montaña. Si ustedes habrán notado, en las librerías no hay muchos libros de montañismo, por no decir que no hay ninguno, en realidad. Entonces, para mí es muy interesante que por fin se instale un libro de montañismo en librería, creo que es algo atípico. Se llama Los Ocho Miles de Juan Pablo Amor, también tiene como una bajadita. Decir que él, además, había estado en... Estuvo a punto de fallecer en el 2017, en otro... De hecho, en el cerro más difícil, en uno que es muy complejo. Claro, más que el más difícil, se podría decir que el más difícil es donde más gente muere, en Anapurna. En Anapurna, que la estadística es lamentable. Claro, son 8.000 metros, 8.091 metros, y se suele dejar para el final. La gente que quiere subir las 14 montañas más altas del mundo suele dejar ese como el último. Y Juan Pablo se lo enfrentó como por el primero, pero también por una razón económica. Era el más barato, y la Everest te costaba 20 veces más, probablemente. Entonces, por eso se fue con el más mortal. Pero igual decir que el K-12 en invierno seguramente rompe ese récord. Porque, a ver, para dar un poco de contexto, hay 14 montañas más altas, más superiores a 8.000 metros de altura en el mundo. Están todas en Asia, y solamente una de ellas, el K-2, en Pakistán, no había sido escalada en invierno. Nunca. Nadie había estado en la cumbre. Entonces, cuando hablamos de récords, esto era eso. O sea, Juan Pablo era el primer montañista a nivel de Chile, a nivel nacional, que estaba apostando por algo que no había sido hecho en ninguna parte del mundo, cuando lo intentó. O sea, perdona, si tomamos el parangón del Everest, que subieron chilenos, o sea, esto no tiene nada que ver. Esto está a otro lado. Ah, vamos, sí, sin desmerecer esa expedición. Sin desmerecerlo, por supuesto. Obviamente, el Everest fue escalado en 1953. Los chilenos lo escalan en 1992. A pesar de que Jordán lo hizo por una ruta muy difícil, que igual ya había sido escalada antes, lo hicieron además con oxígeno embotellado. Entonces, Juan Pablo fue el primero a subir el Everest sin oxígeno embotellado. El estilo de Juan Pablo, en ese sentido, es bien inédito en Chile. Alguien que sube 8.000 sin ningún tipo de ayuda de oxígeno embotellado, que, para que sepa la gente que nos escucha, ayuda muchísimo, porque le resta, de alguna manera, como mil metros de altura en la montaña. O sea, tú ya estás subiendo un 8.000, estás subiendo un 7.000, te mantienes mucho más calentito. Entonces, bueno, es otra cosa, es otro deporte. Sí, Matías, cuando uno lee lo que está finalmente por detrás del libro, cuando quiere leerse como, por ejemplo, es como una especie de trailer, por decirlo de alguna manera, de los libros, acá dice que él sube la segunda montaña más alta del mundo, el K-2, durante la temporada más cruel y solitaria que es el invierno. Mientras el resto se debatía entre seguir o no hacia la cumbre, él estaba decidido, iba a ir en honor a su amigo, Sergi Mingote, que había muerto hacia dos semanas en sus brazos en la misma montaña que él pretendía conquistar. ¿Cómo se logra armar un relato que es muy crudo también, pero muy humano, como subir una cumbre en honor a un amigo que había caído en la misma búsqueda de alcanzar esta misma cumbre del K-2? ¿Y cómo se puede reconstruir todo este relato? ¿Lo haces con historias de amigos, testimonios? ¿Cómo se llega a la historia? Por ejemplo, a ver, hay algo inédito en este libro, que son las comunicaciones por teléfono satelital, de Juan Pablo Mora, a las que yo tuve acceso. Las comunicaciones con su familia y mucha entrevista a los montañistas que estuvieron ahí. Entonces una mezcla de revisión del material fotográfico, audiovisual, entrevistar a cada una de las personas que estuvo con Juan Pablo en esa montaña, todos obviamente extranjeros, italianos, norteamericanos, si no hubiera salido inglés probablemente no hubiera podido hacer este libro, nadie hablaba español, y además de eso, un estudio sobre el K-2, creo que es muy importante. Como yo no pude estar obviamente en el K-2, lo compensé con muchos libros sobre esta montaña para lograr así crear la atmósfera y lo que se vive realmente ahí, en esa montaña. Sí, fue uno de los sucesos más mediáticos, de las muertes lamentablemente, porque además iba un pakistaní bien conocido. Sí, que era un héroe en Pakistán, Alisa Atpara. Recordar que las tres personas que decidieron finalmente ir a la cumbre, las tres murieron. Alisa Atpara, Juan Pablo Mora y John Snorri, que eran tres montañistas de primer nivel. Entre los tres, totalizaban en total de 13 hijos. Juan Pablo tenía tres. Entre los demás también todos tenían harto hijo. Entonces, es un componente importante de esta historia. Yo me hacía la pregunta, ¿cómo un padre de tres niños decide arriesgar tanto? Es algo que me motivó en la investigación, tratar de entender que se experimenta en la escalada y que valga tanto la pena, porque no es por plata, obviamente. O sea, nadie, y lo hablaba con los montañistas que estuvieron ahí, nadie se embarca en una expedición como el Cado de Invernal por Lucas, porque es demasiado sufrimiento, no tiene ningún sentido, y es muy probable que no vuelvas. Entonces, hay algo muy puro que lleva a estas personas a querer embarcarse en algo así. ¿Y cuál fue tu reflexión final? Siempre digo como leer el libro para que sepan, porque en verdad no sé. No, 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 es que no, es que... Sí, me queda la misma pregunta igual después de escribirlo. Yo también escalo, y como anécdota puedo contar que llevo un amigo que nunca había escalado a una montaña en el Cajón del Maipo, ese accidente se rompió la pierna, fue bien grave. Está vivo, obviamente, pero hubo que rescatarlo. Y después yo le preguntaba, oye, ¿te arrepentís de haber empezado a escalar? Como tú hace tres meses jugabas fútbol, eres completamente feliz y ahora tenías un pie roto completamente. Y me dijo, no me arrepiento de nada. Como que tiene que haber algo muy fuerte ahí. Amor, a primera vez. Y que haga, claro, que valga la pena tanto sufrimiento. Porque realmente tú, de verdad que arriesgas tu vida. O sea, si quieres ir a los 8.000, tú sabes que hay una posibilidad de que algo pueda resultar mal. Puede haber una luz, sobre todo en invierno. Tú estás hablando, es que hay que poner, o sea, tiempo antes había muerto no sé cuántas personas por lo mismo. Por una luz que había matado 20, 23 personas. Entonces, la verdad es que uno como que juega mucho en la cuerda floja. Y uno lo sabe. Y tú decías, Juan Pablo tenía 40. 31 años. Sí. 34 años. 34 años y su hijo era el chiquitito. Sí, tenía hijos chicos. Tiene hijos chicos. Entonces, dice, a ver, ¿dónde están las...? No sé, no quiero decir prioridades porque al final tú no estás haciendo una cosa por la otra. Claro. Pero al final hay que entenderlo. Sí, yo creo que él también creía, y no puedo hablar por él obviamente, pero lo que he aprendido de su historia es que también él, yo creo que pensaba que al hacer esto era el mejor ejemplo que le podía dar a sus niños porque era lo que él amaba. Y él era un hombre que le gustaba, que necesitaba seguir sus sueños. Entonces, yo creo que no había una opción de no ser un montañista. Era su identidad. Era el lugar donde él pertenecía. Y quizás ese era un ejemplo también que buscaba dejarle a su hijo. Claro, suena contradictorio porque hay mucho riesgo involucrado. Pero también, por ejemplo, hay muchos montañistas que cuando van a estas expediciones se encargan de resolver asuntos prácticos. Por ejemplo, te dejan las claves de sus cuentas bancarias, un testamento, para no crear un problema también cuando se mueren. Juan Pablo no dejó nada en ese sentido. No dejó ninguna preparación para un eventual muerte. Lo que sugiere es que en su cabeza no estaba la posibilidad de no volver porque un padre de tres niños no puede creer que no va a volver. ¿Pudiste hablar con la familia? Sí, sí. Fueron parte muy importante para este libro hablar con ellos, entrevistarlos largamente. Porque me interesaba no contar la historia de lo que ocurre en la montaña, sino lo que ocurre fuera de la montaña. Creo que la mirada de los libros de montaña siempre estaba muy enfocada en la cumbre, en el ascenso. Pero hay que pasar con la gente que no está ahí, que también vive eso. También lo viven los niños. También sube, escala con él. Claro, escalan con él y sufren. Entonces quería contar cómo ellos vivieron la espera de la desaparición. Creo que ahí hay cosas que pueden servir para las personas que están metidas en este mundo también. Y para el resto, yo igual quería decir que escribí este libro no pensando en los montañistas. Lo escribí pensando en la gente que no sube cerro. Que era algo que creo que no había sido hecho todavía en Chile. Un libro de montaña que no lo viera ahí solamente en los clubes de montaña o en las tiendas de montaña. Sino que estuviera en librería y que cualquier persona que no sepa lo que es un Piolet o un Crampón o un CERAC, lo pueda leer sin necesidad de un glosario y entender cómo es el libro de principio a fin. ¿Y te permite, por ejemplo, conectar con las personas que son montañistas y que quizás tienen ese sentimiento de querer llegar a la cima o querer arriesgarse? Sí, me contó una persona que lo leyó, que me dijo Oye, yo siempre que me iba al cajón del Maipo, mi familia me decía No entiendo qué te pasa. Como en vez de pasar el fin de semana, no sé, en el mall o con nosotros, te vas a pasar frío, a estar metido en una pared vertical, con riesgo y todo. Y esta persona me dijo, bueno, después de tu libro como que siento que es vagán porque ahora la gente que lo lea va a entender por qué vamos a estos lugares, por qué hacemos esto, qué hay ahí que valga la pena sufrir tanto, vivir tanto riesgo. Entonces, claro, creo que puede servir para conectar también a estos dos mundos igual, la gente que sube cerro y la gente que no sube cerro. Y al final todos van a terminar subiendo cerro. Sí, cada uno sube su propio cerro. También tiene que ver con la... Ahora, hay una parte que yo no entiendo mucho, y a ver si tú, no sé a qué punto llegaste, de lo que pude leer. Es que sale en un momento en que hay... Sale de noche, con una temperatura 40 grados bajo cero, grados Celsius, donde las condiciones climáticas no sabía que iba a pasar. O sea, sale con todo en contra. Y así todo sale. Entonces, ¿por qué lo hace si sabe que está corriendo un riesgo? Yo no sé si era el mejor momento, podría haber esperado, no sé. Por eso te lo pregunto. Yo creo que el libro sirve para contextualizar cómo otros tomaron sus decisiones. Por ejemplo, un montañista norteamericano, que está en la misma situación que Juan Pablo, en ese campamento, viendo si salía o no a la cumbre, hizo un cálculo matemático. Por ejemplo, dijo ya, nos va a tomar tanto tiempo llegar a la cumbre, tanto tiempo volver, el clima empeora a tal hora. Y se dio cuenta que los números no calzaban. Se dio cuenta de que si llegaba a la cumbre, se le iba a hacer de noche al bajar. Y que nadie es capaz de soportar dos ciclos de oscuridad en el caos en invierno. Es imposible. Entonces, los números le dijeron, oye, ¿sabes qué? Te voy a morir. Es un hecho. No, no hay otra opción. No sé si Juan Pablo, esto se desconoce, habrá hecho esos cálculos en su cabeza. Yo creo que él, como un grupo de nepaleses había logrado la cumbre dos semanas antes, como él se sentía el más fuerte de la montaña, él debe haber pensado quizás que si ellos lo lograron, yo también lo puedo lograr. Pues la diferencia, igual que él ascendía sin botellas de oxígeno, lo cual hace que sea el doble de difícil. Los nepaleses sí. Los nepaleses sí. Utilizaron botellas de oxígeno. Entonces, como me cuesta tratar de explicar, el libro lo explica. Yo ahora me llevo en dificultad para explicarlo, pero la dimensión de esto es fuera de serie. O sea, no. Me cuesta imaginar un desafío físico más hostil, más peligroso, que el que asumió Juan Pablo esa noche. De verdad. Matías, no, escribe acá uno de nuestros auditoras que nos dice ese libro. Lo leí hace una semana en la subida del Volcán San José. Y fue muy hermoso, me trajo muchos recuerdos de mi familia, incluso de mi madre que está en el cielo. Muchas gracias. Te ponen por acá. Hay mucha gente que ya dice, me entusiasmé el libro, ¿dónde puedo comprarlo? Porque, bueno, acá nosotros vamos a hacer el sorteo del que tenemos acá, que es un ejemplar. Pero para quienes quieran acceder al libro, ¿está en digital, está en físico? ¿Cómo se puede acceder a él? Lo he visto en casi todas las librerías. Ahora creo que se agotó la primera edición y la editorial Planeta está imprimiendo mil ejemplares más. Así que lo han encontrado en todas partes, no solamente en los clubes de montaña, que es lo que me tiene más feliz, como verlo en vitrina. Porque esto es más una historia de vida. Sí, no es una historia de familia, una historia de la pasión por las montañas. Y sabéis que algo que creo que no he comentado es también sobre la cordillera de los Andes. A mí, bueno, la estoy viendo ahí, las imágenes que tienen ustedes. Todos probablemente estamos anonadados con la cordillera, lo linda que está. Y este libro cuenta, por ejemplo, la historia del Cerro El Plomo, habla del Cerro Manquehue, habla del Volcán San José, que mencionaron recién. Son montañas que están a nuestro alrededor. Y creo que a través de este libro, como mi gran anhelo, anhelo sería que gente más chica que lo está leyendo, ahora va a saber que estas montañas que están cerca también tienen lugar en los libros, que están escritas. Eso a mí me emociona mucho. Y que sepan que no son solamente los 8.000. Oye, queremos agradecerte, Matías. Mira, hay gente que nos está preguntando el nombre porque llegó tarde a la entrevista. Donde me siento vivo, los 8.000 de Juan Pablo Mor de Matías Rivas Elwin. Está acá con este tremendo trabajo. Yo creo que acá hay muchas emociones contenidas. Editorial Planeta, usted lo puede... Ahí o en las librerías, en todas las librerías. Se acabó la primera edición, como decía Matías. Y nosotros vamos a estar regalando acá uno de los ejemplares de Matías acá para que usted... Idealmente, creo yo, nos están pidiendo acá internamente. Idealmente... No, me lo voy a prestar uno. Lo voy a prestar uno... Confirmáis. Idealmente, creo que es para alguien que tenga alguna relación con la montaña. Sí. O no. O quiere sacarlo de la montaña. O alguien que... Igual pienso que alguien que no sube montaña y que termina subiendo montaña después de leer el libro sería como lo máximo. Sí. Así que... Sí. Eso es. Así que, bueno, usted va... Mira, para mi padre que era el libro ya me dijo que debo esparcir sus cenizas en la cordillera cuando él no esté. Uy, ese me tocó. Alejandra. Chuta, yo no. Yo no quiero interferir. Yo pinché uno, cualquiera. Hay muchos mensajes. Hay tantos. Mucha gente nos ha escrito para, por ejemplo, consultarnos por el nombre del libro como tal. Donde me siento vivo. Me encantaría el libro. Vivo en el campo, en Curacabí. Me gusta que mis hijas se impregnen con las maravillas de nuestras montañas. Me interesa regalárselo a mi sobrino. Le empezó a escalar pasados los 30 años para exorcizar demonios internos. Mira. Mira. Qué curioso. Y lo logró, dice Andrés. Bueno, usted lo va a elegir... Sí, estoy leyendo todos los mensajes viendo cuál me inspira más porque hay muchísima gente pero ahí tú nos decías, Matías, que va a estar disponible también en todas las librerías para la gente que quiera ir a comprarlo, que haya escuchado la historia de Juan Pablo Mor, que la haya seguido o que simplemente con el relato y esta entrevista se haya empapado porque quizá hay gente que nos está escuchando que no conocía de la historia y también eso es un punto importante. Y se me fue a decir que mañana es el lanzamiento oficial. Ah, interesante. Están todos invitados abiertos en la biblioteca de Vitacura ¿Ya? A las 7 y media y van a haber espacio para preguntas también. Va a estar un montañista muy destacado que es Ernesto Olivare. Va a estar la gente de la fundación que creó Juan Pablo Deporte Libre. Muy bonita. Y va a ser una instancia para hablar del libro para poder responder preguntas. Homenajear a Juan Pablo. Sí, todo invitado. Qué bueno, ¿ah? Felicitaciones por este lindo trabajo. Te pasaste. Un millón de gracias.